Gisingas Mahugora Horlar Gingas Horlar Zanzorino Totomón Giiiii Alexis Muñoz, háblenos acerca de ese informe con respecto a lo que ha ocurrido acá en el centro penitenciario La Joyita. Bueno, se dio una reyerta en el pabellón 14 del centro penitenciario La Joyita, donde los mismos privados de libertad entre ellos tuvieron un enfrentamiento a lo interno del pabellón y de esto se ha producido algunas privadas de libertad que están heridos y algunos otros que han perdido la vida. ¿Es cierto que hay 12 muertos, hay 14 heridos? ¿Cuál es la información que manejan ustedes? Tenemos 12 privados de libertad que han perdido la vida, tenemos 2 privados de libertad que se mantienen evacuados al hospital que están en condición delicada y 11 privados de libertad que están heridos. ¿Cómo se vio esta situación? ¿Hubo armas inclusive de grueso calibre? Que se habla de armas grueso calibre. Bueno, al momento se está haciendo la verificación de qué tipo de armas tenían dentro del penal, se han recuperado algunas de ellas y seguimos en la búsqueda de las armas de fuego para ser recuperadas por la Policía Nacional. ¿Hubo evasión de algunos de los detenidos? ¿Evasión de los detenidos? No ha habido evasión en este momento, estamos haciendo lo que es el recuento reverso que se llama de ellos, pero al momento no tenemos verificación de que haya ninguna evasión. ¿A qué hora inició esta situación? Algunos dicen que a las 2 de la tarde. ¿En qué momento y cómo se aprovechó esta situación, esta coyuntura? Bueno, eso se lleva aproximadamente de 2 a 2 y 30 del día de la tarde del día de hoy y se da en las actividades internas de ellos mismos. Están dentro de su pabellón y se dieron sus actividades internas. ¿Son pabellones de la causa? Las causas son disputas que tienen entre ellos mismos. Recuerde que aquí la situación es que los privados de libertad están agrupados de acuerdo a sus mismas pandillas, para evitar que hagan estos conflictos precisamente. Pero al parecer se da algún tipo de disputa interna entre ellos. ¿En qué pandillas estamos hablando? Precisamente en la que está ubicada. Bueno, a nosotros no nos gusta hablar de nombres de pandillas y demás porque hay que etiquetar y no vamos a estar dándole tampoco fama a estas personas, porque realmente son personas que están alejadas del cumplimiento de la ley y no hay que estar dándoles fama ni etiquetándolos con nombres. ¿Hace qué tiempo no ocurría esta situación en el centro penitenciario La Joyita? Bueno, sí, es cierto que hace mucho tiempo que no tenemos este tipo de situaciones, de agresiones entre ellos mismos, que hayan fallecidos por disputas internas. Ha cambiado la situación. ¿Qué va a cambiar? ¿Cómo ingresan todas estas armas? Bueno, es una situación que sabemos que hace mucho tiempo se trata de estas novedades aquí en los centros penitenciarios, lo que es el contrabando de armas de fuego. Hay muchas maneras de que puede ingresar un arma de fuego y recuerde la misma configuración del centro penal, lo cual ya se ha quedado prácticamente cerca de lugares poblados, por lo cual le da más acceso a cualquier persona que pueda ingresar a algún tipo de situación ilícita. ¿Qué se va a cambiar? ¿Dentro de los efectos de la policía nacional? Los afectados solamente son privados de libertad. ¿Qué va a cambiar de ahora en adelante, producto de esta situación? Porque no se puede salir de las manos estos casos. Bueno, posteriormente el gobierno nacional, a través de la presidencia de la República, emitirá un comunicado y dará las acciones a tomar. ¿Cuándo se conocerá el nombre de los fallecidos? El Ministerio Público está haciendo el trabajo ahora mismo, el inventario, levantando la información y se emitirá el comunicado con toda la información completa. Ok, por ejemplo, a estas personas que están en estos pabellones, el 14, que fue donde se dio el conflicto, ellos van a ser pasados a otro lugar, se van a mantener allí. Estamos adoptando las medidas de seguridad para garantizar que no haya más situaciones de conflicto y que estos sean separados y aislados cada quien en un área diferente. ¿El día de mañana va a haber visitas regular acá? Eso le compete al sistema penitenciario, la Policía Nacional no determina eso. ¿Cuántas unidades participaron? ¿Dentro del penal se va a reforzar la seguridad? Definitivamente se está reforzando la seguridad. ¿Cuántas unidades participaron? Bueno, normalmente nosotros utilizamos la unidad de control de multitudes, aquí inclusive se utilizó la fuerza alfa que vino a reforzar y otras unidades que tiene que reforzar el área cuando se dan estas situaciones. ¿En la requisa que hicieron, pudieron saber qué tipo de armas se utilizó? Bueno, las armas son armas de fuego, no les voy a dar detalles realmente porque no hemos hecho el inventario completo, pero sí son armas de fuego. ¿Usted no esperaba en esta situación? No teníamos información de que esto se fuera a dar, fue algo repentino y realmente es triste y lamentable que los jóvenes de este país se dediquen a esto de estar luchando, peleando por territorio, por control, quizás no sé, de actividades de narcotráfico o por poder que se da entre ellos mismos. Realmente que tenemos que tomar medidas para cambiar esta situación y que mejore la situación de los jóvenes, porque realmente los que están en su país son personas jóvenes. Entonces, para que nos corrobore, son 12 personas muertas, 14 heridos. 12 personas fallecidas, 2 heridos de gravedad en el hospital y 11 heridos de armas de fuego se mantienen aquí en la clínica de la Merced. ¿Y los trasladados hasta a los diferentes... Hospital Santo Tomás, es donde llevamos los dos heridos solamente. Los restos están aquí en el tratamiento, recuerden que aquí hay una clínica. Declaraciones del subdirector de la Policía Nacional, Alexis Muñoz, quien en estos momentos se encuentra en el centro penitenciario. Él va a abordar ya su... ...